El Poder de la Literatura Juvenil en la Construcción de la Igualdad El Poder de la Igualdad Porque es una poesía muy social, crítica social No, si no me corrige, me encanta Su forma de escribir muy visceral también en ese aspecto Y tiene experiencia día a día en las aulas Directamente con los afectados en esta ponencia Que son los jóvenes, la adolescencia Donde hay que sembrar y hacer ese hincapié tan importante, urgente y constante En la literatura y sobre todo, por supuesto Llevar la literatura a esos jóvenes también de la mujer Yolanda Martínez, buenos días, bienvenida Bueno, buenas tardes, ya por la hora Ah, buenas tardes, buenas tardes, perdón Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los oyentes Y me siento bastante a gusto Porque me apropáis, bueno, nos habéis arropado con mucha familiaridad Por supuesto a María, a Fundecos Fundecos durante muchos años fue en mi casa Porque he sido la becaria BID de la Universidad de Córdoba Así que... Y bueno, un placer estar aquí La ponencia, como veis Se llama El poder de la literatura juvenil En la construcción de igualdad de género He hecho algún tipo de aproximación teórica Lo que pasa que al final Lo que sí quiero también hablaros un poco de La experiencia de mi día a día No que sea tan burocrático O tan informal Haciendo una comunicación Que no es muy larga, por cierto Pero sí, para que veáis lo que vemos en la aula Que en realidad es lo que estamos educando a nuestros niños ¿Vale? Que muchas veces Porque claro, algunos profes son papás, otros no Pero tenemos que tener en cuenta Que a mí hay profes que, compañeros, ¿no? Que dicen que como yo no soy madre Bueno, es que no tienes por qué ser madre Ya empezamos por ahí con las desigualdades, ¿no? Todo porque seas mujer tienes que ser madre Oye, no, es que si no quieres ser madre Y no eres madre y punto Si lo quieres ser, estupendo Pero hay una cosa que se le olvida a muchos docentes Madre o padre, ¿eh? Que a ver si hablamos de desigualdad Y ahora ya digo madre Madre o padre, da lo mismo Tú estás educando a personas Y da igual que tú tengas un hijo No lo tengas Tienes sobrinos Y si no los tienes pues tampoco pasa nada Pero tú tienes que saber Que estás ahí construyendo una personita ¿Vale? Nosotros como docentes No somos los psicólogos de los nenes Yo es que le digo siempre mis nenes a los alumnos No somos los psicólogos Para eso están los orientadores Psicólogos de los centros Que por cierto debería haber más Pero sí que es verdad Que en el momento que tú tratas con personas La psicología la tienes que trabajar de alguna manera Porque además nos encontramos niños en el aula ¿No? Que vienen Algunos tienen una problemática en casa O dificultades de aprendizaje Y hay que trabajar eso Además de la educación Y por supuesto Los contenidos que tenemos en las programaciones Yo personalmente soy de las que Si tengo que ir más retrasada Con el contenido de la programación No me importa Si en clase hay un problema Que hay que solucionar Y sobre todo Cuando estamos hablando de este tipo De igualdad de género De desigualdad Porque ahora voy a contar anécdotas Que de verdad Vale, estamos avanzando Comparado con lo que nos ha contado antes Estefanía Por supuesto hemos avanzado muchísimo Pero se siguen dando unos estereotipos Y unos comentarios Que de verdad Hay que trabajarlos Yo como docente Y como madre Además yo tengo chico y chica O sea ¿Vale? Y me afectan los dos Porque me da igual que él sea un chico Y a él no se van a meter con él En cierto aspecto Porque era una niña ¿Vale? Pero es que él tiene que respetar A chicos y a chicas también Me da igual que no sea una niña ¿Vale? Y con mi hija Pues al contrario O sea Bueno Eso es una No he ido a esa como introducción Después ya hablaré de la anécdota ¿Vale? Yo como introducción tenía Bueno Nelson Mandela Que lo conocemos todos ¿No? Decía que la educación Era el arma más poderosa Para la sociedad Y creo que Vamos Yo estoy de acuerdo Y si partimos Como hemos dicho De la base educativa Podemos hacer una sociedad Mucho más pacífica Y por ejemplo Y erradicar un poco La violencia No sé Cuando decimos Vamos a erradicar la violencia Eso está muy bonito Pero si nos paramos a pensar En el ser humano Hay una parte Que siempre va a tender También a la violencia Sobre todo una persona Que Genéticamente Pues como yo Sea mala persona Entonces No se va a erradicar Por desgracia Pero sí Mejora la sociedad Que tenemos Y eso hay que partir Con la educación Que también Confundimos muchas veces Educación Con contenido No Primero también Está la educación En valores Somos personas Y ya después Aprenderemos contenido Antes de hablar De la influencia De la literatura juvenil Y lo que estamos viendo Ahora en las aulas Y lo que se está viendo Más o menos en las editoriales Voy a dar una Aproximación muy breve De Uy Perdonad De la Oh Vaya De la historia De la literatura infantil En España En España Hay una tradición Perdonad Es que Se me ha ido Vale En España La tradición literaria La historiografía literaria Es Muy prolífica Muy prolífica Perdón Fructífera Desde Que se inventó La escritura Sin embargo La literatura juvenil En realidad La podemos adaptar De primeros del siglo XIX Y del Finales del XIX Perdonad Con cuentos De De Calleja Saturnino Calleja Que así se llamaba El El editor Que fundó La La editorial Él lo que quería Era Coger los cuentos Infantiles De los hermanos Grimm Por ejemplo Las adaptaciones Que fuesen Asequibles a los niños De hecho Se están reeditando Colecciones De esta editorial Y de ahí viene La frase Tienes más cuentos Que Calleja No sé si lo sabía Y yo ya lo sabía De hecho Yo lo uso Muchas veces ¿Vale? Y Posteriormente A partir de 1908 Más o menos En Barcelona Aquí presentes Mis compañeros De Barcelona La biblioteca Decidió Darle dotaciones A la Se decidió Dar Unas sesiones Específicas De literatura Juvenil Ahora vamos A la biblioteca Y vemos literatura Infantil Juvenil ¿Vale? Sin embargo Eso Para nosotros Que lo vemos Tan normal Pensamos que Desde que se abrió La primera biblioteca Eso estaba ahí No Se decidió En Barcelona De hecho Sigue habiendo Una No me acuerdo Del nombre Y la verdad Que solamente Está dedicada A literatura Infantil Y juvenil Posteriormente Con la guerra Civil Pues ya sabemos Lo que eso supone Y hay una ruptura De creación literaria Infantil Y juvenil Porque Todo tenía que estar Bajo Las convenciones Sociales De la época Por llamarlo De alguna manera Y tenía que haber Un modelo De obras infantiles Rigurosamente Edificantes Y pedagógicas Así que Los temas Que había eran religiosos Históricos Y folclóricos Y siempre siguiendo Una línea Que estuviese respetando Los valores De la época Bajo Ciertas directrices Que no me gusta mucho Meterme en política Algunos de los De los libros Que os suena Seguramente La obra Marcelino Páin y Vino La conocéis Que además Hice una adaptación Cinematográfica Pues Yo desconocía Que eso Se considerase Literatura infantil En la época A ver Sabemos que Es un niño El protagonista Pero yo conocía La versión Cinematográfica Que esa película La hemos visto Todos Y no sabía yo Que estaba considerada Como literatura infantil Y después También Rastro de Dios De 1960 De Montserrat Del amo A partir de La democracia Por supuesto Hubo un boom De literatura infantil Una de las colecciones Más famosas Que hemos tenido Por ejemplo Barco de vapor O El pequeño El pequeño vampiro Que es una colección Que muchos tenemos En casa También Se publicaron De Disney Aunque no eran españolas Pudimos Tener en casa Una colección De Mickey Mouse Que eso fue Gracias a la democracia Yo por mi fecha De nacimiento En el 78 Pues he vivido Todo ese Todo ese cambio De literatura infantil En y en casa Que además Era muy normal Tener muchos libros En casa A quien le gustase de leer Porque Sabemos que En la España De posguerra No podían leer todo Ni había los libros Como mucho Los cómics Por ejemplo Mi padre y mi abuelo Si tenían muchos cómics Pero Tenían que tener cuidado Con el tipo de literatura Que tenían Sí A ver Aquí Actualmente Bueno A raíz de la democracia Y la época actual Hay un auge De la literatura De la literatura Infantil Y sobre todo De la literatura juvenil En los institutos Aunque se habla mucho Es verdad Que hay muchos jóvenes Que están leyendo más En los institutos Por programación Se siguen dando Obras como La Celestina Que lo ha servido de Tormes Que eso está muy bien Porque los niños Tienen que saber Cultura general Tienen que saber Vocabulario Tienen que además Ver la diferencia Histórica Porque yo siempre les digo A ellos Vamos a ver Que esto es literatura Muy bien Pero la literatura Va de manos De la historia ¿Por qué? Porque depende De la situación histórica Del país Se escribe de una manera O se escribe de otra Y se refleja una situación ¿Vale? Cuando decimos Yo por ejemplo Siempre le digo Como en Lazarillo ¿No? Cuando decimos Que picaro eres Eso viene de esa picaresca española Que seguimos teniendo Pero claro Cuando tú estás Con un niño De 13 años Y tú le pones En Lazarillo Versión original Lógicamente Son niños Le pones la adaptación Y aún así A ellos Es que te dicen Maestra Es que eso está muy lejos Está muy lejos Chiquillo Está lejos Claro En el tiempo Está lejos para ellos Pero lo que hay Es que acercas Por ejemplo A los clásicos De una manera Aparte de las adaptaciones Que hacen las editoriales Que eso está muy bien Pero cuando tú Se lo planteas a ellos Decirle Mira Por ejemplo Si ha pasado esto En la novela Es que tú Cuando engañas a tu madre Que está muy feo Pero bueno Quieres la picaresca O la picardía De engañarlo Porque quieres conseguir Pues yo que sé 10 euros Para jugar a la play ¿Vale? O te quieres ir A salir un ratito más Digo Eso forma parte De la picaresca Y viene por ejemplo Entonces lo vas aplicando De esa manera Sin embargo Creo que aunque Se tienen que dar Los clásicos Tenemos una literatura juvenil De esta década Bueno de las dos últimas décadas Sobre todo Que tenemos que meterlo En el aula Porque trabajan Otros temas Como temas Drogadicción Temas sociales Temas como La bulimia Y el tema Más delicado El tema amoroso Que ese tema Es un poco Ahora hablaremos De Como ya Yo me baso mucho En el aula Por la experiencia ¿Vale? Los contenidos Como yo digo Son importantes Pero la lectura Es fundamental Porque con ello No solamente Dices Que los chiquillos Tienen que aprender A leer bien A escuchar Sí Pero es que La lectura Nos da la base Para los valores Y para el conocimiento De la sociedad Entonces Es fundamental Que los niños Tengan que leer Además que no se lo planteemos Como una obligación Porque claro Tú le mandas el libro Y A ver maestra A final de mes Y me tienes que hacer Un examen No Hay que fomentarlo De otra manera Y eso no solamente En la escuela Sino también en casa Que a veces Es complicado Dependiendo del contexto Social que tenga cada uno El problema De la literatura Juvenil Que yo veo De ahora Bueno y también Venimos de infantil Es que siguen Teniendo muchos Estereotipos Por suerte Cada vez menos Yo ahora voy a presentar Algunos títulos Que son Más femeninos Y más de empoderamiento Femenino Porque hay mucho tipo De literatura juvenil Las de aventuras Se están leyendo Muchísimo Y las adaptaciones De cómic También Se están leyendo Bastante Y las chicas Yo La franja de edad Trece Diecisiete Dieciséis La historia De amor El romanticismo Y ya Las aplicaciones Como Whatpad Que es de autopublicación Que yo la conocí Por una alumna Además Y los Tiktokers Que está muy bien Que a mí me gusta mucho Y en Instagram Los Gustubers Y los Youtubers Que son de libros También aparte La verdad Es que están ayudando Mucho A que se lea Pero hay que tener cuidado Y hay que supervisar Un poco Las novelas Que leen nuestros chavales Porque claro Aquí tengo puesto A veces Afianza roles de género Y estereotipos Erróneos En lugar de modificarlos ¿Qué pasa? Tú le preguntas Yo cuando lo escucho A los nenes Que me gusta escucharlos Pero hay veces Que digo No, que me hacéis cómplice No quiero escucharos Pero vamos Creo que es mi deber Y el de todos Los docentes Ayudarlos Pero sí que es verdad Que dicen Dicen Maestra ¿Te gusta leer? Sí Vale Me estoy leyendo Tal libro Y es que la historia Además es preciosa Porque es que El muchacho La persigue La persigue O el muchacho Tiene un problema De droga Y ella le desengancha Y tú dices Vamos a ver Eso es muy bonito Pero cariño mío A ver Que todo el mundo Tiene derecho A una segunda oportunidad Yo le hablo A los nenes así Porque es que Hay que hablarle Con franqueza Y además Ellos detectan El respeto Que tú les tienes Y tú le dices Vamos a ver Cariño Eso de que El muchacho Está en la droga Y está Bien Todo el mundo Tiene derecho A una segunda oportunidad Y a desenganchar Pero Hay relaciones Tóxicas Y en algunas De las novelas Destaca esa toxicidad Lo mismo que en las películas De hecho lo vemos En las sesiones cinematográficas Ahora hay una ¿Cómo se llama? La romper el círculo Que quiero leer la novela Dicen que No la he leído Entonces no quiero ¿Vale? Pero parece ser Que sí se trabaja mucho En la novela Las relaciones Tóxicas Y se trabaja mucho Los estereotipos ¿Vale? Pero Están criticando La sesión cinematográfica Porque Que tampoco la he visto Porque parece ser Que Quieren Que la Protagonista femenina Sea como Está como arrastrada Por el Protagonista masculino Y claro Si es que Creo que la historia Es un maltrato Que hay ahí detrás Entonces claro Lógicamente tiene que estar Arrastrada Que no es que sea lo correcto Pero es lo que está pasando Y eso es lo que por lo visto Está contando en la novela Esa historia Sin embargo Es que tenemos que dar Una perspectiva A los chavales Porque que lean la novela esa Que yo la tengo pendiente La verdad Está muy bien El problema es Cómo ellos Toman esa historia ¿Qué perspectiva Le van a dar a ellos? Porque una Pueden normalizar Ese maltrato Y eso No es la perspectiva Que queremos Normalizarlo O pueden decir Ojo Lo que le ha pasado A la protagonista No se puede permitir Y hay que luchar Contra ello Que es un tema Muy complicado Y que el del maltrato Para salir Hay una historia Dura detrás No Efectivamente no es fácil No todo el mundo puede salir Se necesita mucha ayuda Hay gente que no se da cuenta Entonces Ese tipo de novela Que habla de un amor Romántico Porque al principio Hay un amor romántico Pero que está idealizando Y normalizando Ciertas relaciones Esos son los que Nosotros tenemos que apoyar Que sí Que se lean Pero que haya Una perspectiva detrás Y que haya una capacidad crítica Porque además Ya os digo Yo sobre todo Una cosa Lo que se diga en los estudios Y lo que tú pienses Y otra La realidad que tenemos Es que hay problemas Que estamos muy desconectados De la realidad De la gente joven Ese es uno de los problemas Claro Pero y además Empezando también Por los padres Hay que escucharlos Y además Nunca vamos a ser los amigos Yo soy madre de un adolescente Y nunca vamos a ser amigos de ellos Pero escucharlos sí Y hablarles con claridad De ciertas cosas Y si está leyendo Como yo le digo a mis niñas Estáis leyendo Ven a ver que vais a leer Yo me pongo a investigar A ver que vais a ver Bueno pues Si queréis Me hacen una reseñita Porque yo tengo interés En leer el libro Aunque en ese momento Yo no tenía interés En leer su romántico Porque a mí no me guste Pero por lo menos Para darle una perspectiva Y para decirle Oye Me puede hablar de la protagonista Me puede Y eso hay que trabajarlo más Es verdad que el sistema A veces no ayuda A poder trabajar Tanto la perspectiva de género En el aula Ahora por suerte En los institutos Hay el programa De igualdad Y de género Normalmente Nos lleva un profesor Que está coordinando Y el resto del profesorado Se une a una de las Efectivamente Y además Tú has ido A algunos institutos A María Ha ido Efectivamente Efectivamente Y tú estás viendo Y tú estás viendo Lo necesario Que hay en la aula Y lo que te habrán preguntado Y lo que te habrán dicho Y las historias Que han salido de aquí Sí, 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 sí Y gente con 3 y 14 años Permitiendo ciertas actitudes Y que le digan A ver ¿Vamos a salir? Sí Pues esa fal Eso lo he escuchado yo Que no me lo estoy inventando Es que me ha dicho mi novio Que maestra Mira los pantalones estos cortos Eso no me lo puedo poner Pero bueno chiquilla Pero es que yo le hago caso Porque es que si no me ha dicho Que me deja O 14, 15 años Es que tengo Yo llevo dos meses con mi novio Y me ha dicho Que si no hago ciertas cosas De sexismo y demás Pues que no me quiere Eso hay que cortarlo Que no es un trabajo De un día para otro Es un trabajo A largo plazo Que los padres además Tienen que conocer Que nosotros tenemos que trabajar Los docentes ¿Vale? Y la literatura Es verdad que hay libros Que todavía dejan mucho De ese terreno Pero hay otros Que ahora veremos Que sí están trabajándolo Hay dos expertas En igualdad Y literatura infantil Como María Antonia Moreno Y Teresa Colomer Junto con la guía de lectura La mochila violeta Analizan la desigualdad O sea El ser gocesiste La desigualdad En la literatura juvenil En esa guía Que es estupenda Yo la estuve trabajando un tiempo Se proponen distintas preguntas Dependiendo de De distintos aspectos Diferentes aspectos Por ejemplo El lenguaje Se hacen diferentes preguntas Y son ¿Se emplea por defecto Y en exclusiva El masculino genérico En vez de términos Que englobean Be acceso? Por ejemplo Lo que hemos dicho siempre Los padres Ya ahí entramos En el lenguaje inclusivo Que eso tiene A una tesis doctorada ¿Vale? Tú tienes una reunión Con los padres Y dices Bienvenidos los padres Y ya siempre hay alguien Que te dice No, perdona Los padres y las madres Digo, bueno Bienvenidos a los padres Bienvenidos a las madres Si entramos ya En el factor lingüístico Que Estefanía sabe Que se está riendo Porque Si entramos en el factor lingüístico Padre no es incorrecto ¿Verdad? Aunque sea Destaque lo masculino Porque eso ya es un Terminología Igual que Claro ¿El padre es masculino? Claro Vamos a ver Que es hombre No, vamos a ver Si la es Bueno, sí, sí, sí Es inclusivo Para los señores masculinos Claro Y se lo estoy diciendo bien Estoy acabando en él Estamos incluyendo Si no son padres Y madras Exactamente Padros y madras Y como digo padres Incluimos Claro Muy bueno Muy bueno Me ha gustado Me ha encantado Muy bien un estúpido velo ¿Vale? Después Porque claro También en la En la mochila violeta La mochila Aunque se trabaje En el estereotipo Los roles Hay veces Eso ya es una opinión personal ¿Vale? Que creo que nos excedemos Un poco Una cosa Es trabajar La afectividad El sexismo Los roles Para mi punto de vista Claro Es que yo soy filóloga Y no sé si Estefanía Pensará lo mismo El lenguaje Dice mucho Pero Hay una cosa Que se le llama Regla lingüística Una filología Y un latín Que tenemos Detrás Que claro Eso Es otra historia Entonces Por eso digo Que eso da hasta Patesis Doctora Vamos Después Los personajes Una de las preguntas Que se hacen ¿Es desequilibrada La presencia De personajes masculinos Y femeninos En cuanto a número Y relevancia? ¿Los personajes femeninos Tienen entidad propia O hacen cosas O solo sirven Como apoyo De un personaje masculino? Muchas veces Hemos visto Y además pasa en el cine Yo soy mi cinematográfica Y me gustan mucho Las adaptaciones Y cuando pensamos En cualquier tipo de película Hay veces Que el personaje Normalmente hay películas Y libros Con personajes Con protagonistas masculinos Más que protagonistas femeninas Y aquí también Lo que se trabaja En la mochila Es Que siempre las mujeres Tienen el mismo rato Las mujeres aparecen Cuidando la casa La típica escena Que se puede escribir En el libro Y también en el cine Está la mujer En la cocina Si está hablando Con la pareja O con un primo Hablamos de hombre ¿No? Pero ella está cocinando Y ella está limpiando Y ella está ¿Vale? De hecho Cuantas comedias hay Tanto escritas Como en cine En las que se está parodiando Oye no Mira Tú eres el padre O el primo O el hermano Y tú vas a hacer mi labor Aunque no me gusta Padre no hay más que uno Se ve un poco Ese té varo Cuando él se queda solo A cargo de lo que estaba haciendo La mujer Y que se supone Que es de ella Y entonces Ese hombre No sabe hacer nada Absolutamente Nos reímos Está graciosa Divertida Pero te paras a pensar Y dices Guau También es que es verdad Que él juega mucho Con los estereotipos Y los roles de género Porque claro Eso lo que da pie A la comicidad Pero nos paramos a pensar Y dices Es que es verdad Es que yo me voy de viaje Y pasa como a este Que es que no sabe Ni poner un plato O sea Y nos reímos Pero en realidad Eso está marcando Y está demostrando La desigualdad Que todavía existe Respecto a los roles de género Como hemos estado comentando Se preguntan Si están caracterizados De la misma forma Y cómo se define O cómo se describe A cada uno Por ejemplo Las chicas Ahí en las novelas Cuando yo le pregunto Muchas veces le pregunto A las niñas ¿Cómo imagináis A la protagonista? Y ellas pues Te dicen siempre lo mismo Delgadita Guapas Con ojos claros Ese Esto está en la imaginería colectiva ¿Vale? Excepto Solamente He visto que Yo me baso mucho En lo que veo a diario ¿Vale? Y en lo que leo Leo menos de lo que Me gustaría ver Es que no me llega Solamente Ellas piensan Y ellos En un personaje Que por ejemplo Sea más bajito Más gordito Si Eso está descrito En la novela Si no No Tienden a pensar Y lo mismo que ellos Aquí hablo de roles de género Y de desigualdad Pero es que pasa lo mismo con ellos ¿Tú cómo te imaginas Al personaje masculino? Buah Alto Cacha Guapísimo Un pelo ¿Qué pasa? Que no puede estar El muchacho Calvo Y más normalito Y con barriguita Y sea un cielo No También hay verdad Que unos estereotipos De Cacha Guapito No sé qué El malote Y ella Se va A por el malote Eso sí En la mayoría de los casos Hay también un estereotipo Es el malote Cambia gracias a ella Y está Como ellas dicen Buen horror Y encima buena gente Mira chiquita Eso no es la vida real Hay malotes Que después son buenotes En todos los sentidos Pero ¿Vale? Sí, sí Bueno Ya no hablamos En el lenguaje De los niños De los chicos Que ya os perdéis Paséis un monólogo Y paséis también Otra tesis doctora Porque hablan y dices ¿Qué me has dicho? O sea No me entero Sí, sí Eso tendríamos Vamos Después La representación Del amor Como he dicho Anteriormente ¿Qué modelo Es el que se fomenta? ¿Se representa el amor Como un ideal romántico Que se basa en el sacrificio La sumisión El sufrimiento O Se trata De una manera banal Por ejemplo Todos conocemos Romero y Julieta ¿Vale? Por Dios Romero y Julieta Ese amor Que te he visto Y me enamoro Y que te quiero hasta la vida Y doy la vida por ti Ahora En algunas novelas Juveniles Se representa Ese tipo de amor De doy la vida por ti Pero Actualizado ¿Vale? Sin embargo Si tú Le explicas a los niños O Calixto y Melivea La Celestina Que es una obra Que tienen que dar Los institutos Eso Es Una lucha O sea Explicas Calixto y Melivea Y dice Yo he escuchado decir He escuchado Llegar a decir Palabras textuales Maestra Calixto y Melivea Estaban amariconados Y tú dices Amariconados Pero chiquillo Eso son Coñoñería Y claro Porque están leyendo Ese lenguaje Y dicen que Sega amor Y después Dicen Yo he llegado a coger Un libro de La fulanita Y decirle Chica Vamos a leer esto Y a lo mejor Que él miraba Literatura Venila actual Que él la miraba De una manera Cariñosa Y le dijo Que veía La miraba Y veía en su ojo Con la estrella Y le digo Esto que es Amor Y es bonito Pues lo mismo Que Calixto y Melivea Pero actualizado O Romeo y Julieta Eso sí Hablando de Romeo y Julieta Como Calixto y Melivea De verdad Es sano Tener que llegar A morir De amor A morir No de amor Por otra persona Oye mira No Como yo le digo a ellos No, no, no Tú me quieres mucho Pero oye Yo no me voy a matar por ti Y yo lo siento Oye que Verá Entonces Ahí se está haciendo Una idea De una normalización romántica Que eso no es romanticismo ¿Vale? Lo que pasa es Se está idealizando Y normalizando Efectivamente Pero que ya viene De los clásicos Sí, sí, sí Eso No, bueno Eso ya también da patés La mochila La guía esta De la mochila violeta Que es estupenda Hace muchísimas preguntas Y si está en cuestionario Los roles Pero también Lo que hace es que Da unas pautas Unas características Para una literatura infantil No sexista y coeducativa Entonces lo que pretenden Es que se hagan Transmisión de valores O sea, hablando de la cooperación No violencia Resolución de conflictos Cuidado de personas Responsabilidad Compromiso Autonomía Respeto Esto Que lo hemos trasladado A la mochila violeta Que tiene que darse En la literatura Eso está muy bonito Pero es que La vida cotidiana también O sea, yo No puedo Coger y decir Estás con Estefanía Y hablarle mal Porque a mí me da la gana Y sin respeto Y ella no es mi pareja Ni nada Es que ya no se trata Aquí en este caso No de sexismo Desigualdad Se trata de personas Entonces hay una falta De valores Importante Que está muy bien Que se meta dentro De la literatura juvenil Pero es que Es la vida cotidiana Y por ejemplo El tema de la cooperación Que en muchas novelas juveniles Hay autores que están Trabajando mucho En los temas sociales ¿No? En la vida cotidiana Oye, es que hay que cooperar Es que Yo se lo digo a mis chavales Tú vas a un trabajo Y a lo mejor tienes que trabajar en equipo ¿Por qué no vas a trabajar en la clase? Y te vas a encontrar A cuatro en un equipo Que a lo mejor Tú estás trabajando Y resulta que uno te queda muy mal Pero es que da igual Es que la vida Es así Lo que hay que hacer Es un respeto Y me da igual que sea mujer Que sea hombre Porque además También se escucha el niño de No, porque ella es una chica Y yo no trabajo en el grupo Porque es una chica Chiquito Tú en la vida Tú cómo estás Con chicos Con chicas Y luego que te vas a encontrar ¿No? Tú tienes hermanas Tienes hermanos Entonces de verdad Que es que Todos los días Si te paras a analizar O hacer Por ejemplo Un ejercicio ¿No? Si alguien va en el autobús En el metro Que en Barcelona Paraos a escuchar A la gente Que tiene muchos valores Tiene muchos valores Y tenemos que aprender Mucho de ellos Y a mí me encanta Trabajar con adolescentes No quiero echar a los adolescentes Por tierra Y que todo Pero la verdad Que vemos Una falta de valores ¿Vale? Y eso pues Pero volvemos a lo mismo También en casa También es que Es que el tema En la rueda Es el pequeñito Es que la desigualdad Todo el problema De la desigualdad De género Como cualquier otro tipo De problema Ya sea La generosidad El ponerse La empatía Es que eso de casa También depende Mucho de los rasgos De la persona ¿No? Pero que eso se trabaja Desde abajo Que en el aula también Ya en Finlandia Ahora mismo Es que están echando Un poco por tierra Y de lado Las calificaciones Sí Formación emocional En la persona Por supuesto Trabajando mucho Es que se hable De este pequeñito Porque que al final Hablamos mucho de salud mental Porque eso es lo importante Y la capacidad de trabajo Por supuesto Que todo eso va aumentando Y entonces en Finlandia Más que las notas Y los diplomitas Puede que sea una persona Que te hable De forma de valores Y las niñas Por ejemplo La desigualdad de género Que vemos muchas veces Y la presión Sesista que tenemos Tú tienes una hija Lo vas a ver perfectamente Por la edad Ahora tengo que estar Estupenda Tengo que salir Con unos parámetros Un tipo Yo el otro día Escuché Vamos No sé dónde fue Fue en un canal de televisión Una noticia Las niñas actuales A partir de los 7 años Están Haciéndose Skincare Que es los tratamientos De belleza Vamos Lo que tú vienes Que tú te desmaquillas Por la noche Y te limpias 7 años Los dermatólogos Se echan la mano A la cabeza Pero no es tan grave Perdóname De las niñas En este caso Niñas Haganos una belleza Hagan su skin care Lo grave realmente Y lo que tenemos Que les interesa Es que las madres Les acompañamos A comprarse Las dos niñas Los skin care Que cuando mi hija Mi hija cumplió 12 años hace poco A mí te regalaron El congita Con su cuantito Para hacer el skin care Sí, sí, sí Las niñas van para la cosa sola Las niñas van para la cosa sola Las niñas van para la cosa sola Es un tema nuestro De las malas Si te han gustado A mí me da miedo Tú sabes que la mía Todavía es muy pequeña Pero El peso Sí Importante Y cada vez más Ahora hay un repunte También por el tema De las redes sociales Porque Claro Se les muestra Una realidad que no hay Y cada uno Tiene su cuerpo Cada uno tiene una forma Cada uno Que está muy bien El cuidarse y el mejorar Porque es que hay que hacerlo ¿Vale? Y sabemos Cuando llegamos a una edad Eso ya Efectivamente Por salud Pero porque te lo imponga La sociedad Y tan sexista De oye Tú tienes que ponerte así De esta manera Y tienes que de esta manera Sí, sí, sí Es preocupante Muy preocupante Sí Eso De verdad Y entre ellas mismas No solamente Chicos y chicas Sino entre ellas mismas Es lo que hemos dicho Eso es Es lo que ha comentado Estefanía Sí, sí, sí Entre nosotras mismas Es muy triste De verdad Pero yo confío Que esto pueda cambiar Otra cosa Que la mochila violeta Que también quiere Con la literatura juvenil Las ilustraciones De los libros Vale Las ilustraciones De los libros juveniles En muchos casos Sobre todo cuando Son historias de amor Está Pues el fin Que es que ya Tú te haces la idea Del personaje guapetón Porque es que ya sale En la portada Y a lo mejor Ella detrás Bueno, delante del personaje O en un nivel inferior O más bajito Y ahí ella así Mirando para del lado Y Vale Entonces Eso Lo peor es que eso Lo que tú ves del libro En la portada Y eso es lo que le atrae Primero a las chavalas Claro Entonces Están diciendo Vamos Están diciendo No, recomiendan Las creadoras de la guía Que por favor Se cuide Muy mucho Las portadas Y las ilustraciones Por supuesto El lenguaje No No se cita María Antonia Moreno Asegura Palabra de ella Vale Que la coeducación Es una de las formas De luchar por una sociedad Más justa y equitativa Porque la literatura No solo representa Nuestro mundo Sino que nos inspira Para cambiarlo Y destacar Por supuesto La importancia De trabajar Los estereotipos Desde el aula Y desde casa Yo he dicho Muchos estereotipos Pero no lo he definido Es designar Ciertos comportamientos Actitudes o roles A un determinado género ¿Vale? Es verdad que ahora Gracias Al LGTBI Si es verdad Que se está trabajando Mucho Las distintas definiciones Porque Tenemos dudas Muchas veces A ver Sabemos lo que es el género Pero bueno También es verdad Que ahora se Se divulga Sí Es Abro un melón Que no hay que abrir Porque hay Unas líneas Que no se deben Que no se deben cruzar Se cruza un poco Porque ya Efectivamente Sí, sí, sí Porque además Eso Sí Por supuesto Es de respeto Pero que eso no ayuda A veces no A ver Depende de la perspectiva También muchas veces La perspectiva que tengamos Eso no ayuda A la desigualdad de género Porque con tantas definiciones Como tú dices Ahora dices Vamos a ver Estamos luchando Por igualdad de género No solamente por el sexo Y en la literatura juvenil Sino en el trabajo En la vida cotidiana Y ahora Me estás hablando De 28 millones de definiciones Que ni siquiera sabemos Lo que es ¿Vale? También Si ahí entramos Que todas las definiciones Sirven Para designar Diferentes géneros Y que sea una cosa general Un aspecto general Pues vale Estamos tratando De tomar la desigualdad ¿Vale? Siempre es que Hay una cosa importante Y es que es el respeto Que es básico Es que es el respeto Bueno Si nos basamos La literatura juvenil Por supuesto Antes pasa por una literatura infantil Los niños ¿No? Y Esto sí que tiene Tareita Por los cuentos Los cuentos Todavía he leído cuentos De chicos Bueno De pequeños Ahora es verdad Que los cuentos Yo que estoy en esa etapa Con la pequeña Los cuentos han cambiado mucho Sigue estando Los cuentos clásicos Que algunos son muy bonitos Y otros Hay que replantearse La historia Pero los actuales Tratan Como tratar un duelo Y se hace la historia Para tratar el duelo Niños Por ejemplo Hay No me acuerdo el nombre Pero hay un libro Infantil Muy bonito Que habla sobre Las niñas con el pelo Muy rizado ¿Vale? Y ese cuento es precioso Porque hay niños Eso lo sabemos siempre ¿No? Tienen el pelo muy rizado No te gusta Tienen el pelo muy liso No te gusta Pues ese cuento Trabaja ese aspecto El aspecto físico Después Cuando hay un niño Con el caso de ¿Cómo se llamaba? Un cuento infantil El caso de Que trabaja Las discapacidades Cognitivas Y demás Es buenísimo también Entonces claro En mi época No teníamos Los libros infantiles Sí Había libros de aventuras De historia De animalitos Pero que trabajasen tantísimo Los temas sociales Eso Ha habido un avance Estupendo Y es que encuentras Para todo Es que encuentras Cuentos Sí, sí, sí Es necesario Es que ves Hasta cuentos De cómo explicarle A la niña Que la vas a la regla Pero no solamente A la niña Sino a los niños Porque es que eso Es algo natural Que todavía Eso sí que tiene Ahí sí que hay sexismo Y hay tabú No, no, no No, no, no Podéis cortar Maravilloso Que es muy cortito Y yo lo escuché En un programa De radio cultural No sé si te lo comenté a ti No, no sé Yo no lo conocía El cuento Y fui yo Compré corriendo O sea Yo lo confía A mi vería Y compré el cuento Pero lo fue corriendo Y se lo leía a mi hija Ya siendo mayor Sino Y lo leí Lo recuerdo el año pasado Conoce A la niña Y también a mí Lo recuerdo el año 16 Sí, sí Es que claro Por cuatro esquinas de nada Por cuatro esquinas de nada Sin haberlo Es maravilloso Es muy cortito Pero te enseña perfectamente Los valores De la empatía De el respeto De eso Abrazar la diferencia Tan importante es hoy en día Y el cuento Buscarlo Porque de verdad Es eso Me suena mucho A lo mejor Porque me lo comentaste tú Sí, te lo comentaste tú Porque es muy maravilloso Es que hay Una multitud de títulos Maravillosos Y además Fomentando también Los cuentacuentos Un montón de actividades Que se hacen en las bibliotecas Es muy ideal a veces Por ejemplo El amor en los cuentos De toda la vida El príncipe ¿Cuáles eran los estereotipos Y los roles? Tenemos a la princesa Que es muy buena persona Estupendísima Guapísima Tontita Sí, sí De esto de tonta buena Que está esperando A que la rescate El príncipe azul Ese es el estereotipo Y esa es Lo hemos ido normalizando Pero es que ¿Y cómo son ellos? Pues ellos son valientes Guapos Me tienen que salvar Esa es en el cielo Y la media durmiente Ya me contáis De esa pobre muchacha Hay una adaptación No sé si habéis visto Maléfica Y la adaptación La vuelta que le han dado Al cuento Me gusta mucho Sí Me gusta muchísimo Además Porque además Ahí el rol masculino De salvar A la princesa Lo tiene una mujer Que es maléfica Que no era tan mala Porque Ahí estamos Para eso Habría como yo digo Una Otra Habría para una ponencia Que sería La bondad De la maldad Yo se lo tengo en mente Porque Muchas de las malas De las personas femeninas Malas O antagónicas No son tan malas Sino que están Un poco Un poco no Que se revelan Ante una injusticia social ¿Vale? Además Ya si hablamos Claro Y si nos remitimos A esto Tenemos el mito De Medusa Que Medusa Sabemos Por qué acabó así Ella era mala ¿Por qué era mala? ¿Qué hicieron con ella? Ahí estamos ¿Vale? Entonces Eso daría Una ponencia muy interesante Tefania Toma nota Mira Ya se ponen De la jugando Sí, claro Está el sistema El sistema educativo ¿Ya prevé De alguna manera Palía O tomar medidas Contra Estos Estereotipos Sexistas De desigualdad? Porque claro Una cosa Que van siempre diciendo Son los padres Claro Los padres Tienen la principal responsabilidad Que pasan muchas horas Sí En la escuela Y resulta Que muchas veces Los niños Que tienen algún tipo De dificultad Pero los padres Los padres Trabajan Las redes Y tal En todo ese horario Que están jugando Por los amigos Es muy importante Y que pasan Desde el colegio Y ahí también Se desforma Y se deduce al cuadro Y yo me pregunto ¿Está tomando medidas? Sí Deberían tomarse más Pero ahora mismo Por ejemplo Ya te digo Hay programas de igualdad Que se llama así En los centros educativos Hay un profesor Que suele ser Que es el coordinador Y un grupo de profesores Que hacen diferentes actividades Y por ejemplo Tú al trimestre Planteas un par de actividades Que fomenten la igualdad En clase Ya sea leyendo un fragmento Yo por ejemplo He usado mucho el teatro Y el cine Porque creo que ahí Hay un filón bueno Y además Está muy en boga Y más ahora Que tenemos Las plataformas digitales De cine Y que los chavales No ven tanto cine Como No tienen una cultura cinematográfica Como tenemos nosotros Ni el teatro Entonces por ejemplo El teatro Le sirve mucho Porque Tú llegas a interactuar Con ellos Y le haces juegos de rol O sea En realidad Una obra de teatro Para ellos Es adquirir roles Entonces yo lo he trabajado En el aula Siempre intentando Además Por ejemplo Una actividad que hice Fue Que ellos escribiesen Una mini obra de teatro La usé para lengua Y después me vino bien Para tutoría Y la representábamos En la clase Pero ellos tenían Que inventárselo Y tratar Diferentes Estereotipos Que ya teníamos ¿Vale? Y una de las veces Fue una escena En la que el chico Quedaba con la chica Y ellos Iban improvisando Una conversación Respecto a la ropa De ellas ¿Vale? Y salieron cosas Muy interesantes Y además Los chicos Reflexionaron bastante Sobre todo las niñas Porque decían Que es verdad Que estaban muy manejadas Por lo que la sociedad decía Por lo que ellos Le mandaban O no le dejaban de mandar Pero ¿Qué pasa? Que el problema Es que tenemos Muy poco horario Destinado a eso Y también Suena muy mal Lo que voy a decir Pero también depende Del profesorado Si tú tienes Y también De cómo trabaje Cada instituto Yo he trabajado En diferentes centros educativos Y hay La tutoría normalmente Tú llevas tu propia tutoría Y tú tienes actividades Pero a veces La coordina Bueno a veces no La coordina un orientador Que manda diferentes materiales ¿Vale? Y tú Vas eligiendo materiales O te van diciendo Mira este mes Tienes que hacer esto Yo creo que en esos materiales Debería haber Más tratamiento De temas sociales Y de temas De sesismos Estereotipos Igualdad Falta poco Y además Por ejemplo La hora de tutoría Yo siempre destino a esos temas Pero es que claro Tú tienes una hora a la semana Y además Si hay algún problema en el aula Tienes que tratar Los problemas que tiene el aula También depende de los tutores No quiero ¿Sabes? Si el apoyo directivo No está apoyando a tutores Maestros ¿No? Si todos se animan También Digo No solamente vamos a echar la culpa A profesores También hay algunos Que no se dejan Hay clases muy complicadas Yo estaba en sitios Donde Era muy complicado Porque además Ya venían de un contexto social Muy difícil Que ahí no había valores De ningún tipo Es que Hay veces Yo sinceramente Sentí a veces frustración Eso no era muy mal Pero vamos Lo digo con toda sinceridad Del mundo Porque Ningún profesor es perfecto Nadie somos perfectos Ni como personas Pero sí Intento Que los nenes Tenga una capacidad crítica Trabajarle Mucho Eso Valores Que de verdad A algunos le hacen mucha falta Porque su casa no la han tenido Y A veces me frustro Porque Me gustaría hacer más Pero es que No se puede Bueno Ahora tenemos La ventaja De que los niños Tienen Tienen Capacidad De Diferir Sí Que la que teníamos Y te digo una cosa Y si no la tienen Si tenemos Más libertad Para poder trabajar Eso sí es verdad Sí Sí Yo creo que Conseguiremos Cositas Es que no nos queda Yo quiero pensar Porque si pensamos Lo contrario Vamos Nos Te deprimas mucho Otro de los cuentos Por ejemplo La Bella y la Bestia Imaginaos Que Vale La Bella y la Bestia La Bestia es Porque Era un Una especie de León Es que nunca me queda claro Obviamente No Es 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 Sí Sí Pero digo La La Fisionomía Yo siempre pienso En un León Bueno Y que he visto Todas las versiones Y he leído Pero Es que Ella normaliza Que él Porque Si nos paramos A leer el cuento Y ver las diferentes Adaptaciones cinematográficas Él la trata mal Desde el principio Porque está Mareado Efectivamente Ahí venimos Vamos a dar una oportunidad Oye Muy bien Yo me enamoré de ti Sobre todo Es que con esa biblioteca Era para enamorarse Pero claro Ahora Tú me tratas mal Imaginaos que se hubiera sido al contrario Y que ya hubiera sido Pues algo así Como el borbado de Notre Dame De verdad ¿De verdad creéis que El guapito de tú No se iba a enamorar de ella? ¿Vale? Pues esas son las princesitas Que nos venden Que Que digo Para Yo he visto todas Y me gustan O me gustan Lo que pasa es Cuando ya te pones A hacer La actitud crítica Y a furgar Ya no te gusta tanto Después Claro Han ido saliendo princesitas Y por ejemplo No sé si conocéis A Brave La de Minerva Minerva Una princesa Superguerrera Que tenía muy claro Lo que no quería ¿Vale? ¿Quién es la persona Que le salva En la película O en el cuento? Es su madre En realidad Minerva la salva Su propia madre Ella Se porta mal Con la madre Pero por Esa capacidad Autonomía Que ella quería tener Y la libertad Que ansiaba A mí es que Personalmente me gusta mucho Frozen Frozen También se salva Ella misma Entre su hermana Amigo No necesita Un príncipe Que venga Tampoco salvarla ¿Vale? Entonces ya están cambiando Un poco esos roles Entonces ya hay niñas Que tú dices Yo soy una princesa Pero guerrera Antes era una princesa Que esperaba el príncipe Y me voy a casar Que casarse está muy bonito Está muy bien Y es una decisión Pero no porque Te lo impongan Los cuentos de hadas ¿Vale? Porque Cuando acaba Mérida He dicho Minerva Antes Mérida De break Mérida No se casa Con nadie En la película ¿Vale? Tiene un final muy bonito Y lo que hace Es arreglar la situación Con su madre Como he dicho antes La literatura juvenil Está viviendo Un boom Bastante importante Cosa que agradecemos Ahora Hay un aumento De lectores Los temas Como he dicho Aventuras Magia Sobre todo Para los pequeños 9, 10, 12 años Y temas sociales Y el amor Hay un detalle Mira Según los datos Del sexto del libro Durante 2021 La producción De los títulos Aumentó más de un 9% Y los niños Leen mucho más Porque también Hay mucho más Donde elegir Hay Lo que pasa Que ahí también Vemos un poquito De desigualdad Los chicos Tienden a Libros más de aventura Títulos como Los futbolísimos El diario de Greg Que es muy divertido Por cierto Además tiene Una estructura Muy de cómic Y dibujito adentro Es muy interesante El libro Está muy bien Y la adaptación Cinematográfica también Y después ellas Pues tienden Eso también A más la magia A libros como Laura Gallego Aunque en los libros De Laura Gallego No hay desigualdad De género Para nada ¿Vale? Ya también lo digo Tenemos suerte Que los escritores Son bastante conscientes De la importancia Que tiene En la desigualdad De género Y de cómo Tratar eso En sus novelas De hecho Hay autores Como No sé si conocéis A Blue Jean Blue Jean Tiene una carrera Prolífica En literatura juvenil A él no le gusta A veces no quiere Que le catalogen Como autor De literatura juvenil Porque es verdad Que la literatura juvenil Se ve como Un género menor Sin embargo No es un género menor No es porque ahora Este más en auge Es que es verdad Que hay libros Muy bien escritos Y hay importantes Por ejemplo La autora Care Santo No la menciono ahí Pero me acuerdo ahora De ella La autora Care Santo Tiene unos libros Que usan La temática Sociedad Para los jóvenes De verdad Os la recomiendo Es magnífica Es que yo conocí A Care Santo No me acuerdo Por lo que fue No sé si fue Una jornada o algo Y es que Aunque esté catalogada Muchos de sus libros Como literatura juvenil Es que os lo recomiendo ¿Vale? Vamos ahí Ya mismo terminamos ¿Vale? Blue Jean Él decía Que para él El feminismo En su obra Es necesario Y que intenta Trabajar Con mucho cuidado Los personajes femeninos Los diálogos Y la historia También hay una autora Isma Rubiales Con el libro Hasta que nos quedemos Sin estrella Y ella dice Como autora Tengo muy claro Que me dirijo A un público Sobre todo joven E intento siempre Que en mis libros En mis libros Las relaciones de amor Que hay Sean siempre sanas Y estén basadas En el respeto Y la comunicación Eso es muy de agradecer Porque Eso se está viendo En las últimas décadas Aquí os pongo Un remit De algunas de las obras Que podemos encontrar Ahora juveniles ¿Vale? Las princesas También se tiran pedos Por ejemplo Que es más Esa es más infantil ¿Vale? Pero es como normalizar Un poco Que todo no es tan idílico Y tan maravilloso ¿Vale? Sino que somos humanos Y tenemos Las chicas van donde quieren Que está allí A la derecha La parte superior Hablan de la capacidad Que tenemos las mujeres De hacer lo que nos dé la gana Pero bueno Propongamos Los libros estos Son todos muy recomendables Hay una colección Antiprincesa Que como ya os pongo ahí Surgió en 2015 Basada en mujeres reales De Latinoamérica Que lucharon contra mandatos De género Frida Kahlo Violeta Parra Y Juana Azurduy Posteriormente La colección Antes antihéroes Ahí se trabaja muy bien La desigualdad Porque habla de ella Y también de ellos Hasta que nos quedamos sin estrellas Es la obra que os he dicho antes Esta portada Mirad el detalle de la portada Hay un chico y una chica Pero los dos están al mismo nivel Si veis Los dos tienen los mismos toros Y los dos tienen la misma línea Entonces ahí Se ha trabajado mucho Lo que he dicho antes Es trabajar la negociación ¿Puedo decirle un favor? Sí, sí, dime ¿Puedes pasar la anterior? No, la primera que ha pasado Adiós Yo te hago el favor Si sale Es que ha salido Ay Ahora 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 ¿Qué? Ahora Esa que lo que hace Yo ya con el favor Si esto va bien Es que no Es que esta No está muy clara A mí me salía En mi documento Me salía más claro Cuando lo he pasado Lo tuve que ampliar Porque esto es el Canva Y ya no Sí, sí El Canva Que estoy experimentando Yo voy a tener curso Experimentando con Canva Es que a los chavales Les gusta Entonces Tengo que aprender Ah Por Dios Vale El diario Violeta de Carlota Habla de Las desigualdades De género Y de Las experiencias Que tiene la chica El sueño de Berlín Es una relación amorosa Pero bastante respetuosa De un chico Que tiene que irse A Berlín Por unos temas familiares Y está ahí La pareja apoyando Madre mía La tecnología El club de las zapatillas rojas Es de Ana Ponce No me lo he leído Vale Las cosas como son Y dice Que tratan Todos los temas Los que le interesan A las chicas No sé Muy bien No puedo decir Somos las nietas de la bruja Que no pudieron quemar Me parece súper interesante De hecho el libro Lo tengo pedido Claro Y ahí sí que se quiere romper Con los estereotipos Ahí sí Ahí Ahí van a saco Si es amor No duele Me parece un libro Muy interesante Que ya también Lo tengo pedido Y es que La autora Habla de la historia Que ella tuvo Una relación De la que salió En la que había Maltrato psicológico Entonces Cuando una persona Una autora Da el testimonio A los jóvenes Hay un mayor acercamiento Porque claro Los jóvenes dicen Esto le ha pasado a ella Es como todo Nosotros leemos Alguna novela Que sabemos Que está basada En historias reales Lo mismo que las películas Y te emocionas más Y la empatía Es mayor Y para terminar Blanco García afirma La educación consiste Precisamente en crear libertad En poner en el mundo Posibilidades Que antes no estaban Una libertad que es femenina Y es masculina Según sea un hombre Una mujer Quienes la crean Y la viven Y una educación De la que somos responsables Tanto las maestras Como los maestros Y muchas gracias Te paso Vale Pues nada Muchas gracias En un principio Lo iba a hacer Más leído Más burocrático Pero bueno A mí Como estamos Piquitos A mí interactuar Con el público Me gusta también Tener en cuenta Que yo estoy acostumbrada A tener un público adolescente Ella más público universitario Y soy cristiana Como nosotras Claro Como lo que estamos aquí Y nosotros Y además yo mis clases Interactúo Estoy de pie Estoy dando vueltas Entonces claro Comienza la costumbre Y nada Muchas gracias Vais estupendo Dime Si pasamos por ahí Hay tesis sobre el tema Es que es muy interesante Pero yo sí Sí que quiero concluir Esta parte de tu intervención Diciendo que los roles Están muy bien En todo el tema Pero que si no tenemos respeto Y sobre todo Con todo respeto También soy madre Lo sabéis Somos padres Y madres Helicópteros Y tenemos Que sí Que tenemos que trabajar Que tenemos Porque yo eso Y me vais a perdonar Eso de que Quiero que mi hija Tenga todo lo que yo no tuve Es que trabajo Porque es que quiero Que mi hijo Tenga todo lo que yo no tuve Espérate Dale lo que tú Sí tuviste Que son valores Que es tiempo Tiempo de calidad Entonces es verdad Que tenemos que trabajar Y demás Yo necesito hacer una pregunta Venga Así Además de un hombre Venga No sería lo más importante En la entrada Ponernos de acuerdo Cuáles son esos valores Hombre Por supuesto Buena pregunta Sí, sí Lo que a mí me enseñaron Como valores Y no me enseñaron valores Porque a mí me enseñaron valores Bachistas Estamos hablando Los valores prioritarios En mi época No son los valores Cuando yo era un chaval No son los valores Cuando yo tenía 40 años Pero es que me temo Que no son los valores De hoy No Es decir Primero Porque Los chicos Están rodeados De un ambiente No de familia Solo La música Bueno Vamos a evaluar Un poquito la música Que oye los neles Lo hablaba antes Con la esteparía Claro Algunos de esos libros Que tú has dicho Que tienen un tiempo Más feminista Cuidado Y te lo ven a fondo Porque manda Huevito Algunos de los comentarios De por ejemplo Bull King Que hacen su misma obra Entonces ¿Cuáles son esos valores? No voy a poner a la sociedad O a quien corresponda A la puerta Es decir Señores Esto es la sociedad Pase 1 Pase 2 ¿Cómo lo rendieron los niños? Ya no hay libros En la escuela 30 o 40 años En los colegios Se compraban libros Ya menos 8 7 6 ¿Cuántos libros Se compramos en el centro educativo? 0 Bueno y ¿Prohibido por ley? Sí, sí ¿Cómo me queda decir tú a mí Que a los niños Que van a comprar Lo que yo le apetece? La portada Claro Es el paño La portada es fundamental Pero lo más gracioso Es que además Tú le dices a un padre Tiene que comprar 3 libros De lectura obligatoria 3 libros Vaya 3 libros De lectura obligatoria Porque es que Tenemos que trabajar En clases sobre eso Y ya tienes que buscárselo O en pdf O darle fotocopias De algunos fragmentos Y además te dicen Y eso A ver Es un tópico típico Que ya habréis escuchado Pero es que no es tópico Está como Está topistizado No topistizado Pero Es que es real Te dicen Maestra ¿Cuánto vale el libro más o menos? Y te dicen Yo qué sé Pues entre 10 y 12 euros Contestación Maestra Es que eso es muy caro Y tú le dices Chiquito ven para acá Tienes un móvil Que vale 700 euros Y me dices Que entre 10 y 12 euros ¿Me estás contando? Hombre Adiós La zapatilla Te lo digo yo Como madre de un adolescente ¿Vale? Entonces Habrá que poner Ya de una vez Alguien Se te hagan poner Alguien Vamos a ver Por favor Metemos Metemos Manuel Que eso es lo mismo Que nos ponemos de acuerdo Con una única ley De educación Por favor Bueno No, pero bueno El día que haya De educación Por aquí El único que ha cambiado De educación En todas las veces Seguimos ocurriendo Ya Hay un engaño De hecho Hay otra vez Había otro cambio No, no, no No voy a entrar en política Me encanta El tema De esta La noticia Porque mi trabajo Me rincone Vamos a ver Que la Ante la media Son los mismos Que lo han hecho Anteriormente ¿Por qué? Porque queremos Bajar los niveles ¿Qué estamos Consiguiendo Bajando los niveles? Tú has dicho Ante la de Finlandia Cuidado con Finlandia Te recuerdo Que hay Los demás Totalmente También Es cierto Una cosa Lo quita la otra Pero yo lo he dicho Tanto en cuanto En educación En las barterías Sí, sí Pero que el problema Está ahí Sí, pero otra cosa Vale Pero tenemos Un problema Que no nos ponemos Acordes Bueno Tú sabes Y algo importante Por eso Que yo abro En la sociedad Señores No se puede prohibir La música De Sabina De Sabina Porque es machista Y permitir La música No, la mía no Yo no Yo no No, no Digo la yo Porque A veces Me dejó el nombre No se puede prohibir El nombre Hombre Yo a mi Sobrino Lo que yo Y yo Ahora Paraos a escuchar ¿Vais paraos a escuchar? Yo sí Porque es que hay Algunas letras Que llegan a decir Que si te cojo Del pelo Te tiro Pero yo es que Y más cosas Sí, sí, sí Sí, sí Yo he imprimido Yo he copiado Letras de canciones Y las he imprimido Porque además No se entiende De hecho Es buenísimo Esto ya es de la música Hay una cantante No me acuerdo del nombre Que ha sacado una canción Que se llama Vocaliza Y el estribillo es Vocaliza Coño Vocaliza Ella Es rapera Tiene una pedazo de voz Y la verdad Es que está criticando A las letras de reggaetón Pero ella también Esa es española Esa es chica es española Y es que es verdad Pero además Yo he llegado a eso A imprimir las letras Y decirle a los nenes Venga Estamos trabajando la poesía ¿No? Bueno Pues decía Algunos Algunas me dicen Es que la La canción La música es poesía Sí, claro Soy la primera que lo digo Y yo soy muy de cantautores Y le he puesto Una fotocopia a cada uno Con la letra Y cuando se paran a leerla Es verdad que algunos me han dicho La cara le cambió Otra maestra Y he dicho Vamos a ver ¿Qué está diciendo ahí chiquito? Y se ríe Y no te quieren decir Lo que están diciendo Y te dicen No, no, no Decirlo Que además tienes que tener cuidado Yo como siente Porque ahora padre Es que digo Ahora le llevan a los niños esto Y hay que tener mucho cuidado Y tú lo sabes Te lo digo muchas veces Porque ahora Claro Ahora tú llegas Claro Y ahora tú Ahora tienes que explicar Yo verdad que no he tenido Problemas Las cosas como son Pero porque yo me llevo Bien con los chavales Intento aclarar mucho las cosas Pero es verdad que tú ahora Llevas al niño eso Y como a los niños Se explican De aquella manera Ahora me puede decir No a madre Pero bueno Es que la profesora de lengua Le ha dado una canción de reggaetón Que mira lo que dice No señora Yo esto lo he hecho Para que tomen conciencia De hablando mal De la mierda que están escuchando Y de lo que eso Le va generando Y lo van normalizando Se les va creando realidad Claro Sí, sí Para ellos es realidad De las relaciones Yo creo que tú hablas De la mujer Me hace recordar un caso Que ha pasado Una maestra Que fue Tu vida de su cargo Porque la maestra Hablaba su pensamiento Sí, no, bueno Todas Podemos Cualquiera 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 Hombre, que ya son grandes Que estamos hablando Que alguno ya tiene los 18 Entonces Armin La grabó a los profesores Armin Qué fuerte Cuando llega a la casa Se lo dice al padre Al padre Al padre En el grito En la dimensión Y yo digo Perdone Vivimos en gestos mismos Si nosotros como padres No nos sentamos Que es el cambio A los hijos Que realmente Esto es real Lo que está pasando ¿Cómo podemos cambiar? ¿El maestro? Es verdad Que el maestro Es lo que te enseña La historia Y te da un paso ¿No? Pero lo que realmente Damos Educación Para la vida Son los profesores Pero yo Ahí te doy toda la razón Pero yo soy partida también De que tenemos Ya te digo Muchos profesores Se lo olvida Que somos también educadores Y que tú en el momento Que trabajas con personas Es como si tú eres Trabajadora social Tú eres trabajadora social Y estás trabajando con personas Hay que tener Cuidadito Y hay que ¿Sabes? Es esto Porque yo por ejemplo Si yo gano Voy a poner un ejemplo Que era lo que le decía Si yo gano Mil euros al mes Y no puedo comprarle A mi hija O a mi hijo Unas 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 Vangas Nike Porque tengo que Comprársela Ojo Porque desde ahí Ya estamos mirando La desigualdad Porque claro Mamá Yo quiero los zapatos Que mi compañera Llevan Totalmente Claro No hablábamos No hablábamos Con José Manuel Llevan esto No mi hija Yo te puedo comprar Lo que yo pueda Es lo que hablaba La María Yo quiero que mi hijo Tenga lo que yo no tuve No, no señor Tu hijo va a tener Efectión Lo paso yo con mi hija A mi hija tiene 22 años Y está estudiando Medicina Estética Y lo paso yo con mi hija O sea Yo no soy Multiccionaria Me dice que soy pobre Y mi hija Va a una universidad Dale Pero mi hija no se pone Con Marimarca Y lo que Llega siempre Feliz mi mamá ¿Por qué no quieres terminar Para mí si yo llevo La ropa Que no se está Tiene 22 años ¿Eh? Te estoy diciendo 22 años Yo te digo Mira a mi Con que va Con que se le da la gana Si no se le da la gana O sea Ya Imaginen Hemos ido desde aquí A la universidad Si, si, si Totalmente No No puedes Si yo creo Que sale Porque si no me llevas Un teléfono Que me cuesta 120 euros Si tú llevas un aire Que te cuesta A tu padre Le cuesta a mi no yo siento Ese es mi problema Hacen con lo que yo llevo Efectivamente Y yo tengo Yo soy yo Y ahí volvemos a entrar En el respeto Lamentablemente Volvemos a entrar En el respeto Bueno corazones Eso desde pequeñito Claro Yo quiero esto Y lloro Y tú se lo compras Para que no molesten Porque está ocupada Yo al mío le he dicho Otro me Ahora no se puede Y otro me Y no se puede ahora Y así consciente Bueno El perdonarme Sí Hasta en un auto Hasta en un metro Antes Cuando yo era pequeña Una persona Se levantaba Un joven Para dar un asiento A un embarazado A un persona mayor Hoy en día Uno espera A una persona mayor O a O a una embarazada Y los jóvenes ahí Yo estaba embarazada A la pantalla Y no se levantan Y si no hacen eso Eso también Yo ocupo en varios Claro Eso hay que enseñarlo En casa Sí Los padres Pero también Digo aquí La ética No, no Mira Se da ética Ahora se llama En vez de ética Se llama Atención educativa Atención educativa Ahora Sí Pero Mira te cuento Yo el curso pasado Me pusieron a dar atención educativa Porque a la gente de ámbito sociolingüístico A mí me encanta Además ya se lo dije Me encanta dar atención educativa Porque para mí La manera de trabajar esto Es la inatención educativa Pues ahí es donde te das cuenta De toda la desigualdad Y de la falta que hace Perdonarme Yo os voy a cortar Yo quiero que antes Seguir el debate Que lo podemos seguir luego Vamos a cerrar Esta ponencia Lo siento Pero es por tema de Bueno De grabación De la televisión también Y a despedir a Yolanda Martínez Como se merece Con un fuertísimo aplauso El debate está muy interesante Podemos seguir debatiendo Yolanda Gracias Es que tu tema Para mucho más Y aquí podemos estar Horas y horas Y ahí se va sacando Porque tiramos de la música Tiramos de otros países Tiramos de las corporaciones Tiramos de la educación Tiramos de los padres Tiramos del autobús Y en definitiva Tenemos mucho Mucho de la que cortar Gracias Por vuestra asistencia A esta primera parte De este quinto festival De la mujer en las letras Que ustedes también hacen posible Aquí en Fundecor Capítulo de Córdoba Coordinado Por la Asociación Mujer Y Poder En la Universidad de Córdoba Exactamente Con su vicerrectoría De Igualdad En la Universidad de Córdoba Y por supuesto En esta casa de Fundecor Coordinado también Con la UNAM Agradecemos En esta primera parte Una vez más A Beatriz Avedra Castellum Directora De este magnífico festival A nivel mundial Y de su coordinadora Internacional La doctora Janet Eureka Tiburcio Por supuesto A los medios colaboradores Punto de referencia BSN Góngora La agencia mundial de prensa 50TV Mujer y Poder Televisión Nos vemos a la vuelta Con mucho más Gracias Gracias Aplausos 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 Aplausos